El combate es sucio, frustrante, te golpean por todos lados y no te sentís como un Space Marine. Esta es la sensación de muchos individuos. Ahora, la pregunta es, ¿es demasiado difícil Space Marine 2? Y la respuesta es, bueno, en verdad sí, es bastante difícil. Y si bien en este video no les voy a decir cómo solucionar todos los inconvenientes, les voy a explicar por qué es tan difícil, por qué se siente tan difícil. Para empezar, hay algo que tienen que saber de mí y algo que tienen que saber de la comunidad gamer en general. Yo soy un individuo que ha jugado Doom Eternal, pasándolo en la dificultad más alta ultra pesadilla, es decir, todo el juego en la forma más difícil sin morir. También soy un jugador de Elden Ring y Dark Souls y tengo miles de horas solamente en esos juegos, lo cual me da una idea de si el juego es difícil o no es difícil porque he probado dificultades muy altas. También he jugado Helldivers, Darktide y otros juegos similares a lo que es Space Marine. Y lo que tienen que saber de la comunidad gamer es que hay mucha gente que va a decir, ah, el juego es muy fácil, yo lo paso en la dificultad máxima. Ok, perfecto, déjenmelo en los comentarios escritos y los aplaudo. Pero la realidad es que también hay mucha gente a la cual le cuesta mucho jugar juegos que son tan complicados. Así que tengan en cuenta que van a ver las dos cosas en la comunidad. Gente que se queja de que el juego es muy difícil y gente que se queja de que el juego en verdad es muy fácil y que todos están llorando. La realidad es un punto intermedio y hay que tratar de mantener el respeto entre todos. Ahora bien, la razón por la cual se te complica el juego no es solo a vos, es a todo el mundo. Tiene una mecánica muy particular, es diferente a otros juegos y por lo tanto difícil de exportar mecánicas de otros juegos a este juego. No solamente es un juego que mezcla combate cuerpo a cuerpo con un combate a distancia, sino que también tiene mecánicas en las cuales tenemos que ser extremadamente agresivos, pero al mismo tiempo tenemos que andar teniendo mucho cuidado hasta qué punto somos agresivos. Y el balance es difícil de lograr y como resultado sentimos que nos golpean todo el tiempo de todos lados al punto que resulta muy frustrante. El juego es así por diseño. Mantenerse en el balance entre la agresividad y la defensa es algo muy complicado de hacer y de lograr en este juego. Van a tener diferentes dificultades de la 1 a la 4. La dificultad 1 incluso puede ser muy difícil para alguien que no entiende las mecánicas y la dificultad 3 en especial es muy complicada para mucha gente y jamás pueden llegar. Es como que no encuentran la manera de llegar a la dificultad 3 por más que intenten e intenten. Porque el juego se siente como que está mal hecho o se siente como que la dificultad no es una dificultad que se puede superar, sino que en verdad nos van a golpear todo el tiempo y lo único que hacemos es ir del punto A al punto B recibiendo daño y tratamos de recibir la menor cantidad de daño posible, pero siempre nos van a terminar matando eventualmente. Lo bueno es que se puede jugar mejor. Lo malo es que es bastante difícil. ¿Pero por qué uno se siente tan frustrado en este juego? Bueno, hay dos temas muy importantes. Uno es que somos un Space Marine. Es decir, somos un super guerrero, un super soldado con una armadura pesada que es un tanque. Y sin embargo, nos dañan muchísimo y constantemente, lo cual no se siente bien. El power fantasy que uno quiere jugar en este tipo de juegos es realmente sentirse todopoderoso y eterno. Y la verdad es que hay veces que nos mata un solo tiránido de élite. Y eso no está bueno. No sé si es el mejor modelo para Space Marine. Por supuesto, la gente del lore va a hablar y va a decir No, porque en verdad un tiránido puede y toda la pelota. Ok, pero digamos, estamos jugando con un guerrero de élite. Y sería lógico que podamos barrer con hordas de enemigos muy fácilmente. Pero en este caso aparecen muchos enemigos de élite que son enemigos normales, en realidad, que nos pueden matar uno solo. Un error que cometemos nos puede destruir. O de repente nos metemos en la mitad de una horda y nos puede destruir esa horda pequeña de un montón de bichitos si nos metimos mal en la horda. Entonces rompe un poco esa fantasía del tanque destructor. No son solamente los jefes o los voces o las partes realmente difíciles del juego, sino que a veces son las cosas más simples. Incluso los tiránidos más elementales nos pueden hacer la vida imposible. Y el juego te castiga muchísimo si le pifías alguna de las mecánicas. Esto es especialmente relevante para aquellos que son fanáticos de Warhammer 40.000, porque se la pasan toda la vida gritando por el emperador, diciendo A mí me gustan los Space Marine, yo soy un ángel sangriente, un ángel oscuro, lo que miércoles sea. Y el resultado es que después se ponen a jugar el juego y en vez de poder gritar por el emperador y masacrar a todo el mundo, lo único que hacen es recibir golpes, recibir ataques de lejos, recibir ataques por la espalda y no pueden hacer absolutamente nada. Es muy muy frustrante y créanme que entiendo la frustración porque yo también me frustré, así como mucha gente que viene jugando este juego. Así que entiendan que lo que les está pasando es algo que le pasa a muchísima gente. Entiendan que uno espera jugar como un Space Marine en un rol de ser un amo y señor de la destrucción y tal vez simplemente un par de enemigos te matan aun cuando te salvas o cuando eliminas a un montón de otros enemigos. También entiendan que la mecánica del juego es bastante sucia porque vamos resistiendo daño y vamos generando armadura a medida que también vamos recibiendo daño y esto hace que el balance sea complicado, hay que ser agresivos pero no tan agresivos y la verdad es que no se siente bien andando recibiendo daño constantemente y sentir que no hay nada que podamos hacer para evitar el daño. Lo que tenemos que hacer es básicamente mitigar el daño o simplemente generar más escudo del que perdemos. Otro gran inconveniente es que el juego no explica cómo se debe jugar. Pareciera que sí, porque hay lugares en los cuales vemos cómo funcionan las habilidades, te explican las habilidades y mucha gente va a decir bueno, pero ahí te dice que esto se hace así, que esto se hace esa. Vemos claramente cuándo hay que hacer un remate enemigo, vemos claramente cuándo aparece un destello azul o un destello naranja y qué quieren decir. Pero el tema es cuán importante es cada una de esas cosas y cómo es la danza, cómo realmente es la danza de este juego. Porque por más que tengamos las mecánicas, si no entendemos en qué orden tenemos que hacer las mecánicas o con qué frecuencia tenemos que utilizarlas, no vamos a poder progresar en las dificultades más altas. Les voy a dar un ejemplo. Vamos recibiendo daño constantemente. Viene una horda. ¿Qué hacemos? Nos metemos a la mitad de la horda, avanzamos a la horda, salimos de la horda y tratamos de destruirla de lejos, avanzamos y salimos al mismo tiempo tratando de matar enemigos que están adentro y enemigos que están afuera. Es una cuestión de dividirnos los roles y que alguno dispara de lejos y otro ataque de cerca. ¿Cómo es exactamente la danza que hay acá? Y ese es el mayor inconveniente y es lo que menos se entiende. ¿Cómo son las prioridades? Imagínense si yo les doy un juego como League of Legends y no les digo, hay una bottom line, una top line, hay una mid line y la gente juega así, sino que cada cual hace lo que se le antoje. Capaz va todo el mundo por el medio, va todo el mundo por abajo y básicamente no hay una mecánica, no hay un meta, no hay una forma de jugar el juego. Más allá de que el juego tenga sus propias reglas y haya daños, no se sabe cómo jugar el juego o cuál es la forma óptima de jugar el juego. Bueno, eso es lo que pasa con Space Marine. ¿Cuál es la forma óptima de utilizar las mecánicas? Bien, voy a intentar explicarles un poco cómo mitigar algunos de los inconvenientes que están teniendo, pero es muy relevante que entiendan que el juego es difícil y que sí van a recibir daño y que parece que es imposible avanzar porque simplemente de repente se quedan trabados y los mata un solo enemigo y que a veces están jugando en PvE, inclusive con amigos y las dificultades se hacen imposibles y no ven cómo avanzar a dificultades mayores, lo cual es necesario porque para desbloquear las mejoras de las armas necesitamos jugar dificultades superiores. Lo que tienen que hacer es utilizar todas las mecánicas que existen en el juego y tienen que aprender y practicar con cada combo, con cada arma y darse cuenta qué funciona y qué no funciona y no jugar tanto con la fantasía de lo que es un Space Marine sino con las reglas de lo que este juego nos muestra. ¿Qué quiero decir con esto? Uno dice Space Marine, ok, tengo una espada sierra donde masacro enemigos y tengo un Volter y disparo con el Volter y mato a los enemigos. Bueno, no funciona así. Uno no puede agarrar el Volter y matar a todos los enemigos. El Volter prácticamente no funciona en este juego. Hay otras cosas que funcionan, pero es muy difícil salir de eso sobre todo para los fans de Warhammer 40.000. Uno dice, bueno, soy un Space Marine, agarro un Volter y le disparo a los tiránidos y de repente nos quedamos sin munición. ¿Y qué hacemos ahí? Matamos con la espada sierra. Pero de repente nos rodean. Entonces, ¿cómo tengo que pasar el juego? ¿Cómo tengo que avanzar? ¿Qué es lo que tengo que hacer exactamente? Bueno, tienen que encontrar la danza y el balance con la clase que a ustedes más les funcione. Y esto es importante, la que más les funcione. Algunas clases van a funcionar totalmente en cuerpo a cuerpo y otras van a ser mejores a distancia. Les voy a dar un ejemplo de esto. Tenemos armas a distancia. Nos gusta el Volter. Nos gusta disparar con el Volter. Pero nos quedamos sin balas. El Volter la verdad es que no funciona. En cambio, el rifle de fusión es muy efectivo. Tal vez no queremos jugar con el rifle de fusión, queremos jugar con un Volter. Pero la realidad es que el Volter es muy complicado de usar. No es tan eficiente como otras armas. Y la verdad, no tiene un lugar particular dentro de la party. Por lo tanto, tenemos que dejarlo de lado. Y esto lo hace difícil y frustrante, de hecho. Porque uno insiste en querer jugar con un Volter. Entonces, cambiemos a rifle de fusión. O tal vez, cambiamos a rifle de plasma. Vamos a probar las armas que hay que utilizar. Y encontramos el arma que no funciona. Y no solamente eso. También tenemos que hacer un malabares, digamos. Manejando el combate cuerpo a cuerpo. También utilizando el ataque a distancia. Y también utilizando las granadas. Porque no podemos usar una sola cosa. Y esto es complicado y difícil de hacer. Y somos cabezaduras. Y no lo hacemos. Literalmente no lo hacemos. No se puede desaprovechar ni siquiera la pistola Volter. Tenemos que disparar con la pistola Volter a los enemigos desde lejos antes de acercarnos. Y no usar nuestra arma principal. Y dejar el arma principal para situaciones más complicadas. Tenemos que llegar al punto en el cual gastemos toda la munición de la pistola Volter. Toda la munición del arma principal. Y que no nos quede otra más que entrar en combate cuerpo a cuerpo. Inclusive gastar las granadas. Y no forzar todo a un solo tipo de combate. No van a agarrar una espada sierra y van a masacrar a todos los enemigos solamente con la espada sierra. Van a tener que hacer una combinación de todos los elementos del juego. Métanse eso en la cabeza. Porque si no, no van a poder jugar este juego en las dificultades más altas. Y se van a seguir frustrando. Tengan en cuenta que no son Rambo. No son John Wick. No van a poder aniquilar todo ustedes solos. Sino que dependen del equipo. Y tienen un rol para cumplir en el equipo. Si eligen el Sniper van a tener que dedicarse a matar enemigos de élite a mucha distancia. Con mucha precisión. Pero no van a poder correr y disparar con un rifle de Sniper. Como uno intenta hacer y se queda sin munición. Y básicamente tenemos un cuchillo para defendernos de una horda de tiranidos. No. El Sniper está diseñado para matar enemigos específicos. Y dejar que el resto de nuestros compañeros lo eliminen. Y no necesariamente matarlo nosotros. Y es difícil, de nuevo, muy difícil de hacer. Porque uno dice, ¿dónde me explican esta mecánica? No la explican. Y por otro lado, ¿por qué tengo que dejar a otros que maten en vez de matar yo? Porque esa es la forma en la que está diseñado el juego. También aplica lo mismo para el pesado. Que tiene un nivel de asistencia monumental. Y no es el que mata necesariamente a los enemigos. Y no los remata. Sino que más bien asiste o ayuda en determinados momentos. El baluarte está ahí no para llevarse la gloria. Sino para recibir los golpes. Y sí tienen que utilizar el banner y la habilidad especial del baluarte para ayudar a sus compañeros. Esto es muy difícil de hacer. Sobre todo cuando jugamos con gente random. Pero es lo que tenemos que hacer. Ir todos en conjunto. Y olvidarnos de la idea del Power Fantasy de Soy un Space Marine. Y básicamente lo destruyo todo. Hay que hacer muchísimos malabares. Ahora, quiero hacer un paréntesis acá. Porque si quieren jugar la fantasía de Soy un Super Space Marine. Lo pueden llegar a hacer con las mecánicas en las dificultades más bajas. En la primera dificultad. Pero si quieren irse a la segunda o a la tercera dificultad. Ni hablar de la cuarta dificultad. Van a tener que implementar muchas mecánicas del juego. Y créanme que la gente como yo. Y la gente que nos la pasamos gritando. For the Emperor todo el tiempo. Queremos pasar este juego en las dificultades más altas. Queremos realmente sentirnos que somos un Space Marine. Y podemos destruir absolutamente todo. Por lo tanto vamos a tener que aprender estas mecánicas de una forma u otra. Lo bueno es que se pueden llegar a entender las mecánicas. Y van a ir saliendo videos. Yo mismo voy a sacar videos en este canal. Explicando cada una de las mecánicas. Y cuáles son las mejores prácticas. Para poder conseguir mayor cantidad de escudo. Perder la menor cantidad de vida. Y cómo aproximarse a cada uno de los enemigos. Voy a sacar guías al respecto. Pero lo que voy a hacer en este video. Es no solamente haberles comentado. De cuáles son los inconvenientes de Space Marine 2. Y por qué se sienten tan frustrados. Lo que voy a hacer también es enumerarles. Cuáles son las cosas que tienen que tener en cuenta. Primero. No son dioses de la guerra. No se embanden absolutamente solos. Pensando que van a poder enfrentar a todos los enemigos. Jueguen de manera táctica. Cambien la mentalidad. Eso es lo primero y principal. Es un juego táctico. Hay que usar las mecánicas. Segundo. El juego tiene recursos limitados. Hay que administrar la munición del arma principal. Del arma secundaria. Elegir cuando nos acercamos a melee. Cuando usamos las granadas. Los escudos. Etcétera. Básicamente tenemos que usar todas las cosas. No pretendan jugar solamente de disparo. O solamente en combate cuerpo a cuerpo. Porque no lo van a poder hacer. No al menos de forma correcta. Lo van a poder derrotar a la horda. A menos que sean super mega dios. Es lo cual es factible. Pero no apostaría a eso. Entonces tengan muy en cuenta. Usen la pistola Volter. Usen su arma primaria. Usen su combate melee. Tienen que usar todas las cosas. Incluyendo las granadas. Por el amor de Dios. Usen las granadas. Usen sus habilidades de clase. Cada vez que puedan. Y en cada situación que puedan. Y revisen sus habilidades. Para ver qué habilidades pasivas. Qué características les dan. Y cómo hacer para sobrevivir. La mayor cantidad de tiempo. Si no van a hacer caso en esto. No suban la dificultad. Porque no van a poder manejarla. Siguiente tema. El parry. El bloqueo. Y la evasión. Estas tres cosas. Son cosas que están totalmente integradas. En el juego. Y son extremadamente relevantes. ¿Por qué? Porque todas las animaciones. Que vemos. Son lo que nos permiten. Recuperar escudo. Podemos decir. Que esas son las tres mecánicas. Que hay. Pero básicamente. Todo lo que produzca una animación. Nos permite. Recuperar escudo. Inclusive. Cuando le sacamos. La animación que hizo otro. Por ejemplo. Dejó a un enemigo. En color rojo. Y nosotros. Lo rematamos. Eso nos ayuda a recuperarnos. Tienen que generar. La mayor cantidad. De animaciones. Que puedan en el juego. Por lo tanto. Cada vez que ven un destello azul. Tienen que intentar. Agarrar al enemigo en el aire. Y estamparlo contra el suelo. Cada vez que ven un enemigo. Tirar en rojo. Tienen que. Eliminarlo. Para recuperar. Escudo. Y si tienen todo el escudo completo. Dejarlo. Para que lo recupere. Otra persona. Si ven un ataque. De color rojo. Tienen que evadir. Porque ese ataque. Los va a destruir. Y si evaden. De forma correcta. Van a poder hacer. Un ataque de pistola. Estos ataques. Son. Extremadamente. Importantes. Tal vez. La parte en la que. La gente falla más. Todos los ataques. De animación. Que la gente. No está. Aplicando. Son. Las cosas. Que no les permiten. Completar dificultades. Más altas. Porque cada vez. Que algo destella. De un color. Y ustedes. No lo aprovechan. Están perdiendo. Posibilidades. De recuperar. Escudo. Y esto es muy relevante. Porque no importa lo que hagan. Van a recibir. Daño. Hay demasiados enemigos. Hay demasiadas cosas. Dando vueltas. No van a poder evadir todo. Entonces. Tienen que recuperar. Daño. Ejecuciones. Evasiones. Perfectas. Bloqueos. Perfectos. Y aprovechar. Las acciones. De oportunidad. Como. Dispararle. A un enemigo. Que evadieron. Voy a volver a repetir. Porque esto es algo. Que la gente. No se graba en la cabeza. Y realmente. Se lo tienen que grabar. Este es un juego. Muy sucio. En el combate. Todo el tiempo. Vamos a recibir daño. Por lo tanto. La única forma. De sobrevivir. No es evitar. No es evitar. Todo el daño. Sino. Generar. Más escudo. Que el daño. Que recibimos. Por lo tanto. Todas las animaciones. Todos los destellos. Tienen que poder. Convertirse. En escudo. Si se llevan. Algo del video. Por favor. Llévense. Eso. Otro tema. Cooperen. Con su equipo. Son. Tres individuos. No se separen. Y vayan. Como con bandos. Totalmente separados. Cooperen. A veces. Le dejamos a otro. Para que haga el remate. A veces. Ayudamos al otro. Disparándole al enemigo. Y a veces. El otro. Nos deja a nosotros. Un enemigo. Para rematar. Algunas personas. Se dedican a destruir. Élites. Y otras personas. Se dedican a limpiar. El terreno. Algunos son. Más de combate. Cuerpo a cuerpo. Y otros son. Más de a distancia. Intenten. Coordinar. Y cooperar. Vayan. Con un arma de fuego. Detrás de alguien. Que está combatiendo. En combate. Cuerpo a cuerpo. Y asístanlo. Si ese. Es su rol. Por ejemplo. Si tienen un baluarte. Y está yendo al combate. Cuerpo a cuerpo. Y ustedes son un pesado. Ayúdenlo. Con un volter pesado. Por ejemplo. Y va a poder. Matar a los enemigos. De forma. Más rápida. Y más eficiente. Gracias a la asistencia. Del daño. Que ustedes. Están generando. Este es un juego. Que necesita. Cooperación. Y eventualmente. La gente. Va a empezar a cooperar. Yo lo estoy viendo. Inclusive. En partidas. Con gente. Random. En muchos casos. Se va generando. Una especie de meta. En el cual. La gente. Entiende. Cómo tiene que manejarse. Si quiere. Realmente. Pasar la misión. Porque si no se coopera. No se va a poder. Pasar la misión. Si quieren. Unirse a mi discord. Ahí. Capaz. Encuentran gente. Para jugar. O puede jugar conmigo. Aunque el discord. Lo tengo. Medio muerto. Pero. Realmente. Es relevante. Encontrar personas. Con las que se pueda jugar. O cooperar. Con las personas. Que encontramos. Y por último. Tiempo. Lleva. Tiempo. Tengo. 70 u 80. Horas de juego. No van a encontrar. El balance. En un par de horas de juego. No lo van a encontrar. Es tan simple como eso. Tienen que elegir un arma. Aprenderse. Cuánta munición. Tiene esa arma. Cuánto tiempo. Tardan. Hasta gastarse. La munición del arma. Y entonces. Cómo manejarla. Y mezclarla. Con el combate. Cuerpo a cuerpo. O en qué momentos. Usarla. Tal vez les conviene decir. Voy a guardar esta munición. Para más adelante. Voy a disparar. Con mi arma secundaria. Y voy a utilizar la principal. Para enemigos más fuertes. Y lo van a tener que ir midiendo. Según cómo jueguen ustedes. Y esto lleva tiempo. Lleva práctica. Si no aplican las cosas. Uno a uno. Uno a uno. Despacio. Y no practican. No van a entender. El balance. Del juego. No van a poder optimizar. Los recursos. Que les da el juego. Y no van a poder llegar. Al final de la misión. Créanme. Cada vez que cambian de arma. Lleva tiempo. Acostumbrarse. Al nuevo arma. Y les digo. Cuando mejoran un arma. Cuando les cambia. Alguna característica. Van a encontrarse. Que se ven rodeados. Constantemente. O los matan muy fácilmente. Porque los saca de balance. Perder el balance. En este juego. Es algo muy difícil. Y que castiga. Muchísimo. Es decir. Que si cambian. A un arma. Que es un arma. Cuerpo a cuerpo. Más lenta. Que el arma. Que estaban usando. Posiblemente. Se mueran. Hasta que se acostumbren. A utilizar. El nuevo arma. No se precipiten. Intenten conocer. Bien sus armas. Intenten conocer. Bien su clase. Hasta donde llega. Y hasta donde no llega. Porque una vez más. Como este. Es un juego. Que responde al balance. En el cual atacamos. Y nos defendemos. Tenemos que medirlo. Con mucha precisión. Cuando es ser. Demasiado agresivo. Y cuando es ser. Demasiado pasivo. Tienen que entender su clase. Hasta cuanto aguanta su clase. Cuanto tiempo tardamos. En perder el escudo. Cada vez que nos metemos. En una horda. Y que tipo de enemigos. Nos destruyen el escudo. Y es muy relevante esto. Porque tenemos que saber. Hasta donde podemos. Acercarnos a una horda. Y cuando tenemos que salir de la horda. Para recuperarnos. Y si creen que todo esto. Lo van a lograr en un par de partidas. Están bastante equivocados. No lo van a poder lograr en un par de partidas. No van a poder encontrar ese balance. Por lo tanto. Tienen que practicar bien. Y les digo que una vez que lo consiguen. Va a ser mucho más fácil. Pasar cualquier misión. Inclusive ayudar a otros. A pasar la misión. Es impresionante. La diferencia que hay. Cuando uno sabe. Cómo manejar el balance de su personaje. El balance de la munición. Cómo funcionan las armas. Los combos de las armas. Y cómo acercarse a cada uno de los enemigos. Pero esto lleva tiempo. Y sé que muchos de ustedes. Quieren subir la dificultad. Demasiado rápido. Y se están chocando contra la pared. Y tal vez. Esto que voy a decir ahora. No es algo que les guste. Pero durante mis primeras 40 horas en este juego. Apesté. Y no pude hacer absolutamente nada bien. Siempre recibía daño. No sabía con qué personaje usar. Cambiaba de arma constantemente. Y básicamente pensé que ningún arma iba a funcionar. Y nunca iba a encontrar el balance. Hasta que encontré el balance. Por suerte para ustedes. Voy a hacer videos a continuación. De cómo jugar mejor. A qué mecánicas prestarle atención primero. A cuáles después. Y cómo ir subiendo la dificultad de forma gradual. Para destrozar por completo el juego. Porque créanme que se puede. Incluso yo pensé que no se iba a poder al principio. Porque pensé que el juego estaba mal hecho. Y simplemente no iba a poder ganar las dificultades más altas. Pero a medida que pasó el tiempo. Y compartí información con otros jugadores. Con otros creadores de contenido. Y con otros grandes gamers en general. Nos dimos cuenta de que las cosas se podían. Si se hacían de la manera correcta. Solo que era difícil entender. Cuál era la forma correcta. Cuál era el balance. Cuáles eran las armas. Y cuáles eran las mecánicas. A las que había que prestarle atención. Espero que este video largo. Los haya ayudado a entender. Que no están solos. En la dificultad de Warhammer 40.000 Space Marine 2. Y que si se puede avanzar a dificultades superiores. Espero que les haya servido. Y espero de que si les interesa Warhammer 40.000. Tanto el lore como el juego Space Marine 2. Consideren suscribirse al canal. Y espero ganarme su suscripción. Con videos del lore. Explicando por qué pasan las cosas que pasan. Y de cómo jugar este juego. Que la verdad creo que va a estar en los corazones. De los fans de Warhammer 40.000. Por mucho tiempo. Recuerden que les dejo el link en la descripción. Si quieren conseguir el juego en Instant Gaming. A precios rebajados. Y con eso ayudan mucho al canal. Y en los comentarios si quieren decirme. Si el juego les cuesta. Y qué parte es la que más les cuesta del juego. Estos comentarios le van a servir a otras personas. Para que las otras personas se den cuenta. De que no están solos. Y también me va a servir a mí. Para entender qué es lo que quieren que explique exactamente. Y también me va a ayudar a entender. Cuáles son los temas que más los complican. Les voy a dejar un video aquí. Donde explico las técnicas básicas. Para la dificultad principal. La dificultad más base de todo. Lo que va a ser la diferencia. Entre no poder jugar el juego. Y poder pasar la primera dificultad. Se los voy a dejar aquí el video. Presten atención. Porque los va a ayudar mucho. A poder empezar a entender las mecánicas. Y de ahí van a poder ir gradualmente. Ir subiendo los niveles de dificultad. Así que ahí lo tienen hermanos. Voy a pasar a retirarme. Y como siempre les digo. Hard, dark and gold. Y nos veremos. La próxima. Hasta la próxima.